La vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350, tornillo Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326. 312, 313, 314. Yo colecciono noticias increíbles, absurdas. No, no te entiendo una palabra, querido. Subí, subí al auto, subí al auto. ¡Subí, carajo, subí! Él está hablando en chino, ¿cómo que no entiende? Dios habla cantonés, él habla mandarín. Y Dios más diferente. La gran puta. ¡Eh, gran puta, ¿entende? Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de ñoqui? ¿Te contratás un ayudante? Es un chino que va a estar por una semana. ¿Qué te tengo que cocinar? Son sabios. Comen escorpiones, hormigas. Roberto. Eroto. ¿Qué te contrataste un empleado? No, 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 en realidad es un chino. Sí, ya veo. Blanquealo. Vamos a poner un plazo, si no yo voy a explotar. Bum. Sobrunión, ermitaño, sensible, bueno. Y además, tenés esa mirada que me mata. Pues son muy buenas. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos. No, no, no. Prende la luz, acá hay luz. Se prende de acá la luz. Prende la luz, carajo. Prende la luz.